Con mi mano la cantaremos Esta es un barcaitano Y también la gozaremos Con mi hermano Nicolás Chiribín, chiribán No, chiribín, chiribán Chiribín, chiribán Esta es un batallita Y también la gozaremos Con mi hermano Nicolás Chiribín, chiribán, chiribín Chiribán, chiribín, chiribán, chiribán Chiribín, chiribán, chiribín Chiribán, chiribín, chiribán Chiribán, chiribán Chiribín, chiribán, chiribán Chilibang, Chilibang, Chilibanggao Chilibang, 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 Chilibanggao